Continuamos con el orden de la información y esta vez hablamos de una actualización que nos trae nuestro compañero Marvin García y esto derivado también de un fatídico accidente que cobra la vida de 20 personas allá en Jocotán, Chiquimula. Una escuelita en este lugar, en esta región ha sido pues de alguna manera utilizada como una morgue provisional, así que vamos a enlazarnos en directo con nuestro colega para que nos dé detalles al respecto. Muy buenas noches Marvin, estás en directo, te escuchamos. Gracias compañeros en Estudios Centrales, continuamos con esta cobertura que hemos dado sobre este accidente de tránsito donde fallecieron 18 personas y 10 heridos desde en horas de la madrugada de este día. Hemos llegado donde una morgue está improvisada en este momento por parte de las autoridades del INACIF para no poder mover las personas, las víctimas de raíz de este accidente de tránsito. Usted observa, los familiares están a la espera de qué les pueden decir de sobre sus víctimas, hay dos menores de edad en este lugar. Señora, ¿cuántos fueron las víctimas? ¿Cuántos fueron? Pero 17. ¿17 son? ¿No son 17? No, 17. ¿17 son? ¿Ya, usted tiene alguna familia de ahí? Sí, también mi sobrina. ¿Tú, su sobrina? ¿Cuántos años tiene su sobrina? Sí, 17. ¿17 años? ¿Solo ella viajaba ahí? No, andaba con mi hermana, pero él estaba en un hospital también. ¿Ah, él está ahí? Ajá, estaría con toda una niña de ocho años. ¿Y 17 fallecidos? Sí, sí. ¿Ellos son de acá? Sí. ¿De Conacas? Conacas. ¿Todos son de acá? Sí, todos. ¿Y qué les dijeron? ¿Cuándo les van a dar las víctimas? ¿Ya se las van a dar? No, ahorita no. ¿Y qué van a hacer para velar? ¿Ya les proporcionaron? Sí, ya. ¿Ya? Sí. ¿Ya les demaron los taudes? ¿Te los donaron? Sí, ya. En este momento, como han observado en este momento, parte de la información, están saliendo médicos forenses a entregar los cuerpos en este sector donde nosotros nos encontramos. Es parte de las imágenes que podemos llevarles. Se está improvisando esta morgue en este momento. Vamos a tratar de seguir con ustedes esta cobertura de que nosotros traímos para poder llevarles a ustedes todas estas imágenes. Preocupación total para todos estos vecinos. ¿Aún continúan? ¿Les han dicho ya cuándo se los van a entregar? No, la víctima me ha dicho. ¿Usted tiene algo en el año? Sí, tengo en la meja. ¿Una su hija? Sí, en la meja. Tiene como 41. ¿41? Sí, sí, para Jocotán. ¿Y a qué iba su hija? Iba a, dice que me iba a dar la ayuda de dinero. Un poquito. ¿Un bono? Sí, ajá, un bono, pero no dan a mes a mes, hasta el año, ese poquito. ¿Pero a eso iba él? ¿Al centro de Jocotán? Sí, ahí iba a sacar ese poquito. ¿Pero cuándo se dio ese accidente? ¿Se habían dado ya accidentes acá? Sí, cuando yo me di cuenta, ese carro ya se había pasado, vale, pues a mí. Luto y dolor es lo que ha dejado esta tragedia allá en Jocotán, Chiquimula. Nuestro enviado especial Marvin García nos ha estado actualizando con respecto a esta situación. Como ustedes pudieron observar en las imágenes, el Instituto Nacional de Ciencias Forenses instaló una morgue provisional por lo difícil y lo complicado de esta zona montañosa. Estaremos actualizando más adelante. Ăn cierto tiempo. Gracias. Gracias. K